Este evento no es un mitin político tradicional, este evento no es una tradicional concentración partidista, este evento es un jacatón. Entre selfies y al ritmo de música electrónica, Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dio el banderazo de salida de su campaña presidencial. La Expo Santa Fe fue el escenario en el que se congregaron alrededor de 1.200 jóvenes provenientes de las 32 entidades de la República para protagonizar 12 horas del maratón tecnológico. Pero primero, escucharon el mensaje con el que en el primer minuto de hoy, Anaya Cortés quiso dejarles en claro que será su próximo presidente, uno moderno. Amigas y amigos, vamos juntos, vamos con fuerza, vamos con determinación, no tengan ninguna duda, el primero de julio de este año, vamos a ganar la presidencia de la República. Y ellos le respondieron. ¡Cállate pobre de aquí! ¡Este va a ganar! ¡Cállate pobre de aquí! ¡Este va a ganar! Además, el abanderado del Frente no dudó en hablarle a los jóvenes sobre sus oponentes. Se puso de moda en los últimos días discutir sobre un aeropuerto. Ya ven que hay un candidato que plantea todo tipo de disparates. Y entonces llevamos una semana discutiendo sobre un aeropuerto. Este gobierno, este gobierno corrupto que tiene sus días contados, no entiende que al final siempre triunfa la verdad. Durante 12 horas ininterrumpidas, los jóvenes que participan en el Hackathon trabajaron en proyectos para proponer soluciones en torno a temas como la corrupción, la desigualdad y la inseguridad que aquejan al país, que son los ejes de la propuesta de Anaya. Un acto político poco convencional, con el que prometió a la juventud mexicana que su campaña no será de discursos huecos, sino de propuestas con solución. ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria! Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.